¡Vaya, vaya, vaya! Ahora sí, comencemos con la receta del día de hoy. Bienvenidos a nuestro Viernes Barrilero. Vámonos con la receta, por favor, porque tenemos los ingredientes en pantalla. Por favor. Perfecto, vamos a hacer pacumutus de jive el día de hoy. ¿Qué necesitamos? Chivas, chorizo, zucchini, pina, una suprema, queso, yuca frita, súper morena, cerveza, canela, ajo, pimienta, comino, páprica. ¡Ay! Eso es, eso es. Como jodero le echaste. Claro que sí, vamos a hacer unos zapallitos rellenos, rellenos de fideos La Suprema, los mejores fideos. Yo quiero hacer relleno. ¿Verdad que sí? Comenzaremos súper fácil. Miren, tengo dos zapallitos pequeñitos que yo estoy rellenando con fideo, con pasta. ¿Está cocido o está crudo, hermano? Está cocido, está cocido. Hemos sacado las pepitas, ¿verdad? Todo lo de adentro. Estamos colocando fideos, obviamente tiene que ser La Suprema. ¿Para qué? Para que salgan sueltitos. Vamos a colocar queso, queso criollo. ¿Solo con agua y salsita? Agua con sal. Están retostaditos, ¿verdad? Primero vamos a retostar con un poquito de aceite, un dientecito de ajo y sal. ¿Verdad? Se pone aceite para que no sean fideos violentos, no se peguen. No se peguen. Y esto lo vamos a tapar y lo vamos a llevar directamente al, hay un queso que se escapó, directamente a la parrilla, enteritos. Esto se va a la parrilla para que vaya cociéndose y vayan los fideos teniendo esa cremosidad del zapallito. Yo quiero, y ahora hermano, ¿qué hacen con la carne? Dame dos segundos, vamos primero con la salsa. Vénganse por acá, tengo una jarrita, una olla y tengo una cerveza, aproximadamente son 500 ml de cerveza. Una latita, dos latitas. Una latita, una latita de cerveza rubia, ¿ya? Y vamos a comenzar a hacer lo siguiente, vamos a desgasificar. Vamos a mezclar, 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 hasta que salga la espuma y vamos a colocar por acá. Me dio la cerveza solo en batidos, ¿no? No, en salsa, una salsa de cerveza espectacular. Claro que sí, miren, vamos a colocar azúcar morena, dos cucharas, una rama de canela y cuatro dientes de ajo enteros. Pregunta del millón. Dígame. ¿La cerveza tiene que ser la morena o la rubia? ¿Perdón? ¿La rubia o la morena de la cerveza? La cerveza rubia, cerveza rubia, azúcar morena. École. Vamos a hacer nuestro condimento, ¿verdad? Nuestra mezcla de condimento. Vámonos. Tenemos contacto con John, creo. Vénganse, vénganse por acá. No, todavía no, miren, enseguida vamos a ir con información. Tenemos comino. Ya. Tenemos pimienta. Tenemos páprica. O pimentón dulce. Todo lo mezclado. Todo mezclado y vamos a colocar sal. ¿Cuánto de sal? Porque ahí me paso. Abundante sal porque esto vamos a colocar como si fuera una base. Las bases, nuestra sal. Vámonos con choricitos y jiva. La jiva es un trozo de carne bastante suavito. Entonces no tenemos mucho lío. Vamos a intercalar entre carne, chorizos, carne y chorizos. ¿Como pacumutu? Es un pacumutu. Ah, ya. Justamente es un pacumutu, pero no vamos a colocar verduritas en este caso. Nada de verduritas. Solamente un zucchini al fin. Ah, ya. Como si fuera un cherry de la torre. Eso es. Entonces nos quedamos acá. La cerveza va a ir reduciendo. Más o menos 10 minutitos. A la parrilla nos vamos. Y ya tenemos nuestros zapallitos rellenos de fideos. La Suprema, obviamente. Pacumutus de jiva con chorizo. Nuestra salsa de cerveza. Facilísimo, ¿verdad? Es riquísimo, hermano. Tenemos más información. Vamos con Héctor. Para brindar y no quedarme. Miren cómo está nuestra parrilla. Nuestros pacumutus ya están tomando colorcito. Ya están cociéndose. La grasita ya está torreando. Espectacular para un viernes parrillero. Claro que sí. Los zapallitos están por acá. Está comenzando a divertirse, a tomar todo ese sabor característico de nuestros zapallitos. Y nuestra salsa que la tengo por acá. Claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar un poquito. Miren. Un poco encima de la salsa sobre nuestros pacumutus. ¿No le tienes miedo al fuego, hermano? No, para nada. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Igual como las caceritas, las anticucheras. De los anticucheras. Claro que sí, ¿verdad? Miren, estamos colocando de a poquito nuestra salsa para que vaya tomando sabor nuestros pacumutus. Perfecto. ¿Cuánto tiempo nos faltan? Unos dos, tres minutitos y ya están. Damos la vuelta. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en total? Ocho, diez minutos por demás. Ok. Y para acompañarnos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro zapallito que ya se están derritiendo y tenemos yuca frita por acá, miren. ¡Qué rico, hermano! Al verdadero estilo oriental, ¿verdad? Me parece muy bien, de verdad que es riquísimo. Más bien. No saben cómo huele acá, por favor. Importante, ¿verdad? Ahora, más bien, manden a las redes y hacen esto el fin de semana con su familia. Miren, mándenos unos fotitos. Unos fotitos. Claro que sí. De la parrilla que están aquí. De la parrilla, claro que sí. ¿Verdad? Pongan el hashtag, yo lo hice con al día. Y otra cosa, que nos digan también qué cosas quieren que hagamos en la parrilla. O otras recetas para que podamos darles el gustito y saciar el antojito, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Nos quedamos en la parrilla y luego nos vemos con el emplatado. Ya, un pasito, un pasito. Mándalo, vueltita, vueltita, vueltita. Eso. Se va acabando la semana, se va acabando el programa. Manolo Chef, ¿cómo está nuestra parrilla? Perfectísima. Estamos dando los últimos toques de nuestra salsa. Con esa es la intención, que se embeba nuestra salsa. Y ahora sí es, ahora solamente a emplatar. Ya están nuestros patamutos. Tenemos yujita. ¿Qué les parece, chicas, hasta allá en Santa Cruz? Tenemos nuestros zapallitos. Chicas, se les hace agua en la boca. Me parece que estoy deseando eso. Esa yujita frita le quedó. Les mandamos, les mandamos, presidente, fin de semana. Promesa que sí vamos a hacer un par de pacumutos. Los congelamos y se van hasta Santa Cruz. Ah, mira. Claro que sí. Delivery. Delivery interdepartamental. ¿Verdad? Uh, mira. Ya hemos terminado nuestros pacumutos. Qué rico está eso. Para un viernes pajullero, para que compartan en familia espectacular. Ahora, meterle salsa, chico. Mostrarnos el plato. A ver. Ahora, chicas, ustedes también. Si no bailan, no hay comida. Ya. ¿Y cómo dice? Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Pronto en Santa Cruz, en cuanto se puedan habilitar los vuelos, vénganse, por favor, para que nos haga una rica parrillada también. Aquí está Choco. Y eso es lo que estaba mirando, Nicole. Ustedes regolaban precisamente por él, bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe, Choco también. Estamos de visita, buena comida. Choco va la mejor. Nos vemos el lunes, que tenga muy fin de semana. Ahí está Choco bailando, la colita feliz. Está mirando. Además, es como el Choco. A mí me encanta, lo enfocan inmediatamente, espera que le llegue la cámara y se empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. No, es que es un artista. Es un artista, un personaje, Choquito, todo lo queremos. No lo conocemos, pero ya lo queremos y un montón. Chicas, ¿quieren comer la jibita que está preparando Manalos Chef? Hay que bailar, es el requisito, el único requisito. Por favor. Música para despedirnos. Gracias. Buena semana, pasenla bien. Vamos. Salta, no me viste. Muy bien, píndese, no nos pasen la bolita. Que baila el perro. Que lo baila el perro. Que lo baila el mamá. Que lo baila el perro. Que lo baila el mamá. Que todo lo salta, la corta, lo baila la vieja. Y lo baila aquella, señorita. Y no es por ti, que la realidad.